Televidente de Noticiero 22 y aquí nos está encontrando en el prestigioso Ballroom de The Ritz Carlton Arruba donde nos está presenciando la actividad de Endulge Arruba 2016 una actividad que ya para dos años es muy grande donde todos los restaurantes, la mayoría de los restaurantes de Arruba se unen a participar y nos puede servir un tremendo actividad aquí en el Ballroom con el chef Luis Malagón con el chef de BLT Steakhouse de The Ritz Carlton Chef Luis, muy bienvenido a la isla de Arruba, muy bienvenido a Canal 22 de Arruba ¿Cómo está? Muy bien, muy bien Cuéntanos hoy, un día muy grande en Endulge Arruba por segundo año Cuéntanos su experiencia acerca de esta actividad Pues ha hecho eventos así en años pasados pero no como esto Este era una noche perfecta para mí La gente, la música, la comida, todo y el ambiente del cuarto, increíble Excelente Cuéntanos qué usted preparó, qué se hizo, desde qué hora empezaron a preparar todo para que la gente está disfrutando hoy en la noche aquí con ustedes Esta noche presentamos nuestro New York Strip que tenemos en el menú Cambiamos la presentación, pusimos un cheese mouillet abajo con baguette y un poquito de horseradish y nomás de una mordida Wow, ya me está dando hambre el chef porque ahorita vamos para allá adentro para probar un poquito porque la verdad he visto que todos los restaurantes han participado con muy buena comida, muy buen menú y verdad la gente está gozando mucho de eso Y será que van a seguir organizando esta actividad Este es el segundo año, será que lo van a seguir organizando, yo creo que sí Yo creo que sí Fue una noche perfecta para nosotros También en la cocina y también con los restaurantes locales Fue una experiencia bien grande para todos Excelente, chef, ¿de dónde usted nos visita, de qué parte de México? Yo vengo de Guanajuato, México Guanajuato, México, ¿y le gusta Aruba? Sí, me encanta Excelente, para nosotros es un placer Muchas gracias por esta entrevista y vamos a estar en contacto en pendiente para las siguientes visitas aquí al Ritz Carlton y al BLT Steakhouse para ver todos los menús, el rico menú que usted prepara ahí Sí, muchas gracias Cada viernes es mi blackboard que yo agarro los sabores de mi cultura la cultura de la isla y lo que está nuevo ahorita con comida Wow, muchas gracias, chef Luis y vamos ahora para allá adentro para enseñar a los televidentes de Canal 22 toda la gente cómo está gozando de Endulge 2016 Muchas gracias Gracias, buenas noches Nos vemos con más de Noticiero 22 Amita Sandra Cruz